¿Qué es la organización del evento? Para los seleccionadores nacionales este campeonato es importantísimo, es vital para poder sacar al principio de la cadete la primera selección que tenemos que es la sub-16 y luego el seguimiento de la sub-17 y la sub-18. Y bueno, destacar que de las tres selecciones estamos sacando nombres, estamos sacando jugadores para una posible convocatoria ahora en enero que tenemos de la sub-17 y la sub-16. Creo que ha habido un nivel alto de fútbol, ha habido un nivel alto de competición y como seleccionador nacional muy contento por todo. Está claro que Murcia siempre ha sacado buenos jugadores, tiene una cantera y un trabajo importante y con un handicap que creo importante que también se están llevando jugadores a otras regiones. Pero bueno, eso es otro tema y bueno, destacar que hay varios jugadores en la selección cadete muy interesantes, en la juvenil Carrillo por ejemplo ya ha venido con nosotros y bueno, pues un nivel también muy bueno de jugadores. Podéis estar contentos. Gracias.